La edición número 34 de los Juegos Deportivos Comunales está pronta a iniciar, este año con algunas variaciones respecto a los del año anterior, como la eliminación por zonas y no por equipos, ya que en la edición del año anterior existieron clasificados directos porque no tenían con quien competir. Ellos comienzan a eliminarse ahora el 20 de octubre y terminamos en diciembre. La otra etapa del 18 para arriba va a ser en enero, enero-febrero, y todos van a ir a una final en febrero-marzo. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero estamos haciendo una eliminatoria de jóvenes, de jóvenes entre los 6 y los 18 años en todas las disciplinas deportivas, y se van a eliminar por zonas. Si en una zona hubiese dos equipos y en la otra zona hay tres, los vamos a unir. ¿Por qué? Porque nos pasó el año pasado que hubo equipos que quedaron clasificados directamente. Eso no tiene sentido. Lo que a nosotros nos interesa como comité cantonal es que los muchachos participen, que los muchachos jueguen y que los muchachos disputen partidos. Entonces en ese sentido lo cambiamos este año. Además de las reformas en la estructura del torneo, también se tendrán nuevas disciplinas, con la idea de rescatar estos juegos y que no se conviertan en simples campeonatos de fútbol como en años pasados. Me parece que los juegos comunales se fueron envejeciendo y se fue creando un torneo de fútbol, fútbol sala. Estamos rescatando las demás disciplinas deportivas y estamos trabajando mucho con lo que es la parte recreativa. Estamos también inscribiendo, que los muchachos puedan inscribirse en tres deportes y en uno recreativo, porque la parte recreativa es sumamente importante y nos interesa mucho que los muchachos participen en jupitas, en jalar la cuerda. Tenemos un superhombre y una supermujer, que es un torneo que vamos a hacer. Lo vamos a reintegrar en el programa de los juegos comunales, donde hagan varias pruebas de fuerza para sacar también ahí ganadores. Los ganadores lo vamos a hacer con los gimnasios, también vamos a hacer por ritmo, que también es otra de las disciplinas que vamos a tratar de ir incorporando. Y como usted sabe, en Grecia hay muchos gimnasios, vamos a pedirle la colaboración a los gimnasios, porque también queremos hacer unas actividades de zumba. Y entre también las salas que hay de zumba en Grecia. Entonces ir incorporando, ir modernizando los juegos comunales, esa es la idea. Dentro de los demás cambios están las disciplinas recreativas, los refuerzos entre comunidades y la premiación, que será a los 10 primeros lugares de cada disciplina.